Cuatro de la mañana No es coña, eh Acabo de terminar de editar el segundo vídeo de los tres Y ya vamos con este vídeo de... De... Ya no puedo ni pensar De los diseños de la universidad Espero que os guste Siento que haya estado grabado con... Con la rapidez que está grabado Bueno, ya lo veréis Pero es que... Comprendedme Tuve un día para grabar los tres últimos vídeos Y literalmente los he editado todos en dos días Mi 3 sale hoy a las diez y media Son las cuatro No es coña Mirad el cielo Mirad el... No sé qué podéis ver, tío En verdad os fíes de mí Yo soy un youtuber fiable Voy cortando Dentro de vídeo Vale, mala noticia Estoy editando este vídeo Y nada más que me he puesto editado Me he dado cuenta que la intro por la cara No está Justo el archivo de la intro Se ha borrado Así que nada Este vídeo es una continuación Al último vídeo que he subido De todos mis mejores diseños 2019 El principio del vídeo Lo tendréis sin cámara Pero con el audio del PC Ya que se me ha borrado Todo el clip de la intro Y la primera parte Pero a partir ya de... No, creo que pasé el minuto 4 Ya me tendréis en cámara Así que nada, chavales Disfrutad el vídeo Que bueno, estoy aquí Y que me voy ya para Málaga Estoy haciendo maleta y todo Hermana Mira qué hora es Mira, mira, mira Mira qué hora es Bueno, aquí tenéis mi carpeta De universidad Con todas mis asignaturas De las que me han mandado proyectos Tenemos aquí Como bien he dicho En el vídeo En que explico la universidad Eco-diseño Fundamentos de diseño Historia de arte Sistema de representación Tecnología digital Y volumen Vamos a empezar Por los primeros proyectos Que fueron de tecnología digital Y bueno, como expliqué Tuvimos que hacer Una representación de animales En triángulos Estilo low-port Y estos son Tengo a mi tortuguita A mi pingüino A mi oso polar Y a mi pez nema Había que darle como una cierta Relación al... A los cuatro animales No puedes coger Cuatro que te salgan de ahí Y yo cogí cuatro animales Relacionados con el cambio climático Y el calentamiento global Eh... Primero hice el pingüino Me pareció bastante gracioso Bastante gracioso Y tuve que dibujar el pingüino Y tal Y luego se fue dividiendo Pues por triángulos Y al final de todo Lo vas coloreando Bastante guay Bastante entretenido Y que os digo De pasar de bachiller Que de deberes Me mandaban Hacer redacciones Y tal Y aquí me mandan eso Que se podría decir Que son los deberes De la universidad Pues mira Me lo gozo La verdad Después de esto Nos mandaron hacer ilustraciones De cuatro objetos También siguiendo Una misma relación Pero ya sin rollo de triángulo Y sin nada Simplemente cuatro ilustraciones Usando formas geométricas Y cambiándolas Así que nada Yo pues como estaba En la época de Estoy viviendo solo Me tengo que cocinar Y está todo el rato Pensando en que me hago comer Que me hago cenar Lo hice de comidas Y bueno pues Aquí los tenéis Ya os digo chavales Yo ilustrator no lo he usado Nunca en mi vida En plan Lo habré usado antes Para hacer alguna que otra cosa Para salir del paso Con algún cliente Mi foca está en photoshop No es feliz de mi Que esto sea ilustraciones Muy curradas Y es que yo No tenía ni idea Pero bueno Estos han sido Este cacho filete carne Con un bocado aquí Como he dicho Figura geométrica Puntas Esto es un semicírculo Luego con un círculo achatado aquí Un rectángulo Dos círculos Y aquí pues la iluminación Y algunos detalles hechos Que ya sí que eso sí Con la pluma Un buen bocata de paté Que también podría ser Un bocata de nocilla Pero es paté Es paté ¿Vale? No da para las nocillas El paté está más bueno Una papallita ¿Ves que hay cinco? Pues la papaya Es uno que me hizo Como lo terminé antes Me hizo mira Si haces uno extra Te pongo más nota Y le dije vale Porque no tenía nada que hacer Entonces en este trabajo Me puso un nueve Aquí el helado Que es mi favorito Con este azul eléctrico Que es que lo ves Y te da vida El color Y luego finalmente Un huevo frito Porque literalmente A la semana Me tomo como Cuatro huevos fritos No es coña ¿Eh? Es de lo que más como Con el paté Así como dato importante ¿Sabes? Luego vino Un proyecto más complicado En el que tuvimos que hacer Cuatro parejas De textos De ideas contrapuestas Es decir Frío, calor, odio, amor Tenías que escribir la palabra Y darle pues Que la palabra representase Lo que significa la palabra Es decir Hice frío Y puse como Si fuese Estas gotas de agua Están llamando Hola chaval Vamos a pasar al baño Un momentito ¿Tenéis humedad? No ¿No? Disculpad que ha llamado aquí El presidente de la comunidad A la puerta Que parece esto La que se avecina Te lo juro Literalmente el mismo color Que el helado Porque me flipó El azul este Y luego el calor Este me flipa Así como el texto Achatadillo Y le puse este Este fuego con máscara de recorte Que algunas llamas se salen Y tal Me flipa Este diría que es de mi favorito Y luego aquí tenemos Odio, amor Y como lo típico que ahora hace De hecho que se pone Para sustituir palabrotas En los cartoons Y amor Pues un texto fácil Redondito Con dos corazones Que le da un pie Luego alto y bajo Alto pues un texto alto Con nubes y demás Y bajo pues un texto Que si te das cuenta Es así de pequeñito Y luego con una lupa Lo enfocas Y finalmente Ya estos para mi son los peores Porque el último Estaba un poco desganado Tenemos paz Y caos Pues este estilo así Muy hippie Y caos Así literalmente Lo hice Lo hice en papel Con esto Caos Pam Hecho Siguiente Finalmente el último Proyecto que hice Bueno no es el último Pero es el último Que tengo ahora mismo aquí Para enseñaros Es uno en el que teníamos Que hacer un logotipo nuestro Como justo cuando nos acaban De mandar este proyecto Estábamos dando tipografía En fundamento del diseño Estaba yo en clase de codiseño Así pintando Porque estaba yo en otro mundo Y empecé a hacer el boceto Y saqué esto de aquí Vale que de la libreta Pues con un estilo así Itálico Con remates A los romanos Bastante guapos Y luego me di cuenta Que el texto era así Sin este punto Vale Y me di cuenta Que esto de aquí En negativo Crea como una A Como la típica A minúscula Así Pues parece una A Entonces Dije vale Saliado Saliado Ya tengo el logo Cogí la L La E Y hice como una especie de Ale Con el A en negativo Ahora que lo veo frío Si que a lo mejor Movería un poco la E Hacia la derecha Para dejar más grosor A la A del centro Y que se entienda mejor Bueno esto sería todo lo que he hecho Para clase de tecnología digital Para sistema de representación Si que tenemos Cosa bastante guay El primer trabajo Era hacer un De representar Un objeto que nos daban En diferentes formas Mi objeto era una cámara reflex Nos lo dio ella El objeto Y bueno Teníamos que representar La cámara reflex Al natural Dibujado con una línea suelta A puntos A trama Silueta Cubismo Geometría Y desproporcionada Soy nefasto dibujando Pero bueno De eso se trata Aprenderé un poco más Y mejoraré Supongo y espero El siguiente ejercicio Era hacer un plano diédrico Con la primera letra de tu nombre Tú simplemente hacías un dibujo De tu letra Así con un grosor Y lo dividías En sectores Como si fuese un plano de una casa Y luego Ilustrabas O dibujabas De forma diédrica Es decir Representando el alzado nada más Los muebles Y cosas así Esta es la mía Tenía que darle una ambientación Yo hice la casa de Bob Marley A lo mejor esto no es muy family friendly Pero bueno Tiene mil y un detalles Que bueno Ya los descubriréis vosotros Tampoco es cuestión de remarcarlo Porque no quiero que se me desmonetice este vídeo Los detalles que más me gustan Por ejemplo Son la cama Que en sí La cama son dos personas acostándose Aquí está la cabeza de una De una de las personas Y la otra está como abrazándola ¿Sabes? Luego aquí la bandera de Jamaica Un... En la... En la mesa puse así como un programa de edición de audio Aquí hago un micro Un... Un... Un CD Alguien se estaba haciendo algo ahí en el sofá Algo raro En el siguiente trabajo hicimos como grupos Y en cada uno teníamos que hacer como cada uno Una estructura de un parque temático Tenía una temática Y nosotros decidimos hacer como Atracciones de muerte Es decir Cosas que te mataban Algo muy raro Muy friki Cada uno hacía pues la suya Y yo hice esta pirámide Que la terminé en directo Y fue gracioso porque Se llama pirámide lander Más que nada porque Estaba en directo Y no sabía que nombre ponerle Entonces dije Vale Le voy a poner el nombre de uno de vosotros De los suscriptores Y hablaste por el directo Y salió alguien que se llama lander Y dije vale Pirámide lander Pero bueno Es esta pirámide que literalmente Tú vas ahí Entras Te abduce este ojo egipcio Y Sabes tus sesos por aquí Para la asignatura de volumen Es donde trabajamos Todo lo de blender y tal Empezamos haciendo Una cena cotidiana Yo hice mi habitación Y bueno pues aquí está Mi habitación En su máxima expresión Sin parar Y sin nada Esta mi habitación Cuando no tenía nada Literalmente Yo he llegado a vivir aquí Y no coño es esto Es la cama El armario que está ahí Y la mesa que está ahí Bien Y luego un monito ahí del blender Luego de otro punto de vista Que este más o menos Si que os lo podéis asociar Luego nos mandó a hacer Una ciudad Que este sí que es una pasada Mirad este proyecto de la ciudad A mi me flipó Empezó haciendo edificios Encajándolo en cuadrantes Y luego pues pasando la ciudad Así quedó Y ya para acabar Tenemos los trabajos De fundamentos Del diseño Fotos Resaltando las categorías De la forma De geometría Simetría y demás Estas son mis fotos De geometría Luego para acabar Que se me está quedando Otra vez la batería Sin cámara Tenemos un trabajo De las líneas Que es una rayada Que había que encontrar Todos los encuentros De dos líneas Y esto es lo que hicimos No te sabría ni explicar Cómo Pero vamos Mejor que no lo veas Porque es que te explota el cerebro Y luego El trabajo de la tipografía Que bueno Partiendo de Eran ocho Pero yo hice nueve Módulos Que son estos Hacer una tipografía Es difícil porque los módulos Tú no los puedes girar Así ¿Sabes? Lo tienes que girar así Así o así Pero porque era una cuadrícula ¿Sabes? Entonces Pues esta era una tipografía La seco Con sus letras Así se montaba ¿Veis que? Tenían que seguir los módulos así Estos los cuadrados Luego la seco en minúsculas La llego Que era la itálica Esta me flipó Queda Queda súper limpia Súper bonita La itálica en minúsculas Que también queda bastante guay La gibo La mayoría de los nombres Son una combinación De las letras Que más me ha gustado Es decir La llego Era porque aquí La J me flipó La E también La G también Y la O también Esta es una cosilla Que queda bastante limpia La verdad A mí me mola Luego Kadek Que le puse su nombre En honor a un rapero Que estuve escuchando Todas las noches Sus temas Haciendo esta tipografía Literalmente no dormí esa noche Y nada Y nada Hice esta Que es una así Con remates Romanos Góticos No te sabría decir Porque eso todavía No se me ha quedado claro Que también tiene sus minúsculas La minúscula queda muy guay Y la última Ya voy a terminar La última con doble grosor Que esta no tiene minúsculas ¿Vale? Esa sí Pero porque soy el más chulo Eso la tipografía Te lo he enseñado un minuto Pero me ha consumido Un mes de mi vida Un mes de mi vida De ansiedad Y puro estrés Así que nada chavales Esto es todo Espero que os haya gustado Este vídeo Si queréis más vídeos Enseñando todo lo que hago La universidad Dejadmelo por los comentarios Espero que os haya gustado Y nada chavales Recordad Dejad un like en el vídeo Suscribiros Y hasta la próxima Adiós